¡Uy, qué hermosa! Para Blanquita, cercado, Dalton Ramos, chino, regalado, quedamos cercado, segundo, Julio, está, Audomaro Guevara, saludos, adelante, está patiando, eso, están patiando, están patiando, están patiando, Inversiones Díaz, el abrazo grande, Inversiones Díaz, para las comidas rojas, eso, Tomando cerveza yo me emponaché, me dio boca, chico, te entregué mi amor, a la medianoche voy a regresar, de tu mamacita te voy a robar Cuidado paisana que me pagues mal, todo el pueblo sabe que ya soy tu amor, esa cervecita que yo la tomé, fueron las culpables para nuestro querer Música Tomando cerveza ya me emborraché Medio borrachito te entregué mi amor A la medianoche voy a regresar De tu mamacita te voy a robar Cuidado paisana que me pagues mal Todo el pueblo sabe que ya soy tu amor Esas cervecitas que yo la tomé Fueron las culpables pa' nuestro querer Si tu mamacita no te da lugar Pásame la mano por ahí nomás Si tu mamacita no te da lugar Pásame la carta por ahí nomás Si tu mamacita no te da lugar Pásame la mano por ahí nomás Si tu mamacita no te da lugar Pásame la carta por ahí nomás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!